No pueden decir que te olvido No pueden decir que no te amé Sabes que estoy enamorado Si me extraño tus heridos y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y al cine con tu canción Escribiendo el rubro de tu cuerpo Y el rubro con mi corazón Y enamorado de mi ilusionado No les me van a dejar vueltas a mi lado Y enamorado de ti no es esperado Yo no supongo este castigo que mi amor Y enamorado de ti no es esperado Tú me embriagaste de tu canción Y al cine con tu canción Y el rubro con tu cuerpo Y arroba por mi corazón Y enamorado de ti no es esperado Yo no supongo este castigo que me ha abundado Y abrije de tu canción Y enamorado de ti no es esperado Y al jubro con tu canción Y enamorado de ti no es確 util Amorado soy del indivisionado Y por eso estoy aquí Canto con carillas que me han parado Soy del indivisionado Me trajo eso que soy, sé que tan crees Pero en mi corazón Amorado soy del indivisionado Amor soy venezolano Seré capaz de sobrevivir Amorado soy del indivisionado Y por eso estoy aquí Con mi voz El indivisionado ¡Hulala! 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 ¡Gracias!